Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en Road to Glory, tercera temporada aquí con el Milded Nika en la Liga de esta clase y hoy tenemos lo que va a ser el quinto partido de pretemporada jugamos contra el Salke 0-4 y ya tenemos el once titular, que en teoría debía de ser titular menos Florandle que debía de jugar a Keith Rangine, pero está lesionado y aquí unos cuantos jugadores que esperemos que se vayan, Michelski parece que ya se va y nada, vamos a enviar al equipo, le digo que sí, ya sé que hay un reserva que no está y nada, vamos a intentar hacer como todos los partidos amistosos vale, es muy sencillo, intentar jugar lo mejor que sepamos, vale, eso es fácil parece ser, no es tan fácil no, pero sí que vamos a hacer que intenten jugar hasta que estén por debajo del 70% o que saquen una media por debajo del 6,5 cada media hora cambiaremos de táctica, defensiva, control y ofensiva y veremos que tal, el mate debe de hacer sufrir al Salke 0-4 y veo que pueden marcar algunos goles mientras tanto, instrucciones sobre el rival, pues como siempre lateral y como no, los extremos a Fluke, vale, a Fabio sí, vamos a forzar la pierna débil, continúa la charla del equipo asertivo recordad que estamos en... no concentraros en mejorar vuestra forma física y vuestra actuación es lo que quiero de vosotros esta noche ahí estamos y después apasionado, demostrarme por qué deberéis de estar el primer equipo demostrarme por qué deberéis de estar el primer equipo vamos a empezar el partido y a ver qué tal bueno, nosotros somos los azules veremos a ver qué tal lo hacemos jugamos en casa, o sea que necesitan... bueno, deberíamos deberíamos ganar este partido aunque a lo mejor resulta un poquito indifícil bueno, por ahora están controlando ellos, cuidado ITER ahí en Lago Parakename Fluke Orkzik Vame o Kwame a saber cómo se dice Fabio este sí, este era fácil Fluke Kwame Orkzik bueno, 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 vale Fabio ay Dios mío cuidado, cuidado que se van por la banda van a centrar muy buena Bani bueno, muy buena no ¿a dónde has intentado despejar? no despejes al delantero bueno, al delantero de ellos por favor bueno, vamos vamos, ya empezamos 6 con 7 por cierto, también comentaros que estoy intentando contratar a... pues, algún... bueno, ya lo visteis lo que es un entrenador físico un entrenador de porteros alguien de tácticas etcétera vale, que esperemos que nos traigan ciertas cosas interesantes en el equipo bueno, ahí, a Cobardilla por la banda abre para Fernandle Fernandle ahí, aguanta el balón mira, mira, hace un pase ahí, ahí, a Cobardilla a Cobardilla para Rostemov Rostemov para Guzmane Guzmane Marco Aurelio Marco Aurelio abre para Fernandle Fernandle por la banda solo se va a la línea de fondo va a intentar hacer un centro se va, regatea pasa Guzmane Guzmane centra Inshou y golazo de Inshou muy buena jugada muy buena jugada, eh yo ahí esperaba un centro de Fernandle y ha visto muy bien como Guzmane estaba solo y desde atrás desde el pico del área ha podido hacer un centro muy bueno Inshou estaba solo solo sin cubrir sin estar cubierto y eso nos ha dado cierta ventaja al rematar vale, deberemos animar a nuestros jugadores a que jueguen con pases en corto no vale, ahí estamos a Cobardilla el largo para Cruz y Zik Brujice como en tanto puede tener el balón pasa Florandle Florandle abre para Marco Aurelio Marco Aurelio por la banda pasa Grujici Grujici y no sé qué ha pasado ahí creo que ha sido la para el portero ha sido el arguero Inshou ostras cómo está Inshou cómo ha venido el chaval otra vez bueno, es que ya fue grande en la anterior temporada y esta temporada yo creo que va a estar igual ahí Guzmane Guzmane para Brujice Florandle Andle se va por la banda intenta llegar a la línea de Kahl se detiene pasa atrás para Rustemovic abre para organizar ahí Florandle pierde el balón Iter Orsi recupera Vani Vani para Guzmane Guzmane para Florandle jugando por el medio uy pierde otra vez el balón despeje largo para Hoffman Hoffman solo ante Sepe y parada de Sepe Guzmane otra vez con el balón abre para Florandle y ahí se termina jeje punto 22 Cornel saca Inshou primer palo para Vani despeja Marco Blerio coge en el área abre para Inshou para que haga otra vez un Centro Centro y uy es que el portero y el palo han librado esa oportunidad y un buen despeje pero recoge a Cubardilla a Cubardilla por la banda yéndose para el Centro abre para Florandle Florandle intenta irse hacia la línea de fondo Centro y despeje de Kempner no se llame Guzmane Guzmane para Marco Blerio abre para Florandle Florandle para el segundo palo y golazo de Florandle que bueno que bueno si señor que bueno el gol oye pues estamos yendo bien estamos jugando bien aunque a lo mejor el rival es un poquitín malo yo creo que no porque más o menos será de la misma categoría que nosotros pero voy a parar aquí a ver hay que cubrir a Hoffman vale rival vamos a dejarlo así ahora que pienso vamos a ir a vista general vamos a pasar a control vale ningún cambio aquí forzar pierna débil y Hoffman vale forzar pierna débil presión siempre marcaje de cerca siempre confirmamos cambio le digo que sí y le damos al play vamos a ver vamos ganando 0-2 bueno 2-0 la verdad es que muy bien me siento orgulloso vamos a esperar hasta el final de la primera parte bueno Guzmán Guzmán abre para Florandle Florandle se va otra vez hasta el fondo centra Marco Blerio pierde ahí el balón recupera otra vez Rujetti golazo bueno la verdad es que bueno ha estado muy bien Marco Aurelio como ha perdido el balón y ha conseguido recuperarlo y pasarle ahí a Grujicic que solamente ha tenido que empujar el balón básicamente bueno básicamente no tenía dos defensas y el portero bien eh que ha ido por el medio pero hace gol bueno 44-31 nada ningún comentario le damos al play y vamos a ver vamos a ver si necesitamos cambiar a alguien creo que si eh bueno por debajo del 6 y medio nada y aquí voy a dejarlo por debajo del 60 porque si no voy a cansar a todos haz que los chicos salgan ahí con las cosas claras no tenemos que hacer nada que hacer en estos momentos apasionado estoy contento con vuestra actuación vale apasionado demostrarme por qué deberías de estar el primer equipo por qué deberías de estar el primer equipo y por qué deberías de estar el primer equipo voy a dejarlo hasta 50 eh comenzar segundo tiempo si si bajan por debajo del 50 si que los cambian si no van a tener una semana de descanso y la verdad es que ya en un show va a recibir un golpe cuidado porque en show si que va a hacer cambio al final en un show va a recibir un golpe pero no debería impedirle jugar vale Rustemovic para un show un show para Marco Aurelio Marco Aurelio Rustemovic organizando ahí estamos Marco Aurelio se va se va se va el solo y atención que golazo al primer palo no se lo ha pensado eh no se lo ha pensado este muchacho la verdad es que es uno de los mejores jugadores que tenemos la verdad es que se hace notar se hace notar bueno minuto 60 nada no hay nada que mencionar vamos a pasar a ofensivo y si vemos cambios bueno por media nada no si vemos a Marco Aurelio no vamos a dejarlo hasta 50 habíamos dicho vale vamos a ir a rival y nada pues como siempre extremos y laterales ahí estamos forzar pierna débil confirmamos cambio yo le digo que si y le damos al play esperemos que se recuperen porque si no ay que mal vamos vamos a ver Rakowski el largo para Rustemovic Rustemovic la pierde ahí no si se la lleva Pick Pick para Werner Werner para Abdakhaj Abdakhaj algo así Werner cuidado ahí se para abre la banda para Shrek se va para arena de fondo ole ole que gol del Sark si señor eso es un gol eso si que me ha gustado muy bueno muy bueno muy mal por mi defensa pero bueno si un gol es bueno es bueno y punto bueno va a sacar Sepe Sepe abre para Barzak Barzak por la banda para Rustemovic Rustemovic organizando abre para Insou Insou aguanta el balón intenta irse a la línea de fondo pero retlasa para Guzmán y cuidado que la pierde esperando el balón no le ha llegado ha sido más rápido no sé quién ha sido el Sark vale Iter Iter para Pick Pick por la banda aguantando el balón poco a poco al centro para Dijak Neidart Iter se van para Atlas organizando muy bueno Pick abriendo para la banda Dijak Atlas otra vez para Iter Pick Dijak pasar Atlas no en profundidad para Vermeer muy buena Mara pero recibe se rechaza el reciclo el reciclo es que no nombre es match vale llegamos a minuto 75 tácticas vamos a ver nadie por debajo del 50 perfecto rival no rival nada no hay nada confirmamos cambio bueno no le damos a cancelar aquí no hay nada que decir no no pues le damos al play y dejamos que termine el partido vamos a ponerlo en sobrecargar para meter más gol hay Krujicic pase para Kuzmani y gol anulado porque están fuera muy mal Kuzmani te has adelantado demasiado pronto pero bueno oye me siento muy orgulloso con esta victoria vamos a ver 78 81 82 va a terminar el partido con Marco Obrerio es realmente muy cansado pero bueno a ver a Cubardilla por la banda para Marco Obrerio Marco Obrerio para Florent André Florent André en largo para yiii intentaba ir para Krujicic se la lleva Pick Pick se va al medio hace el pase Aldi Haag Aldi Haag para Rossi Rossi para Streck cuidado que Kase la pierde retrasa para Rossi Rossi para Streck la abre para la banda se va a la línea de fondo en el pico del área pasa que ahora hay un centro cuidado uy retrasa para Rossi intenta organizar de nuevo pasa en profundidad pero ahí sale la cabeza de Manny y hace un rechace providencial recupera Florent André cuidado contra ataque del Miez se va por la banda Florent André rápido Raudo pasa al medio para Guzmán y Marco Obrerio Marco Obrerio abre para Enshou que estaba solo en la banda chuta ahí al larguero que lástima recoge rechace Rakowski no se lo que hace vamos a ver Rakowski Pick cuidado roba el varón a cobardilla intenta cambiar de banda para Enshou Enshou por la banda se va se va por velocidad que bueno que bueno cuidado Enshou uy muy desviado por el lateral de la portería muy mal por Enshou hoy me está saliendo ahí radiar el partido que bueno pues nada a ver si termina el partido uy al final es que claro casca casca la voz vamos a ver a cobardilla Pick para Antihag Antihag abre para Werner Werner que estaba en una posición muy buena pero la verdad es que ha sido un poquito lento y al final el Miez ha podido recuperar ese balón Florent le intenta hacer un pase en profundidad para Grujic pero muy mal calculado bueno cuidado ataque del Salke se va por la banda Shrek va hacia el centro vamos a intentar que hace abre para Virihag Pick retrasa la banda para Raskowski Raskowski devuelve para Pick Pick se va a la banda va a intentar ahí en centro Centro Bani de cabeza despeja final del partido realmente ha sido muy buen partido y la verdad es que yo me siento orgulloso no podemos estar contentos con este resultado yo creo que sí una buena actuación en general con un análisis post partido y bueno no ha sido ninguna sorpresa la cómoda victoria del Miez la diferencia de tres goles demuestra la diferencia que hubo y que jugaron mejor que el Salke 0-4 pues nada espero que os haya gustado la verdad es que a mi me ha encantado como siempre siempre digo lo mismo y nada me siento muy orgulloso de este partido la verdad es que grande grande y como siempre Gaming to be free jugamos para ser libres dale a like si os ha gustado compartirlo con toda la gente añadido a favoritos y como no cualquier pregunta consejo recomendación o crítica siempre es bien recibida nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós chau